Mi mujer fue la que me dijo, hay un premio en el periódico, dice que he participado al Día del Padre. Entonces ella vino, ocupó mi cédula, juntó el cupón, lo mandó a Jotel. Y ahí, en el siguiente día, quedó una llamada y de repente me puso esta valería, pues decía, ganaste, me dice. Le confirmé que sí, que yo había solicitado sus servicios y que me había dicho que había ganado un televisor. No, no lo creí hasta ahorita. Hemos tenido buena participación de las personas, han estado depositando sus cupones y también escribiéndonos al correo electrónico. Y como ustedes vieron, afortunadamente ya los dos primeros ganadores nos dijeron que ellos están comprando el diario hoy para obtener su cupón y que también su familia está participando. Así que es una dinámica en la que participan todos. Jotel, sin preocupaciones, sin límites.